Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con el libro de Esperanza Vázquez Llamaga, la expatriada. Les saludamos desde la Biblioteca Municipal, José María Morón, de Nerva. Aquí nos hemos citado hoy con su autora para hablar de su libro, un libro que merece muchísimo la pena. Esperanza, muy buenas. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación para hablar de esta obra literaria. Quiero decirte, a menos a mí, mira, yo no soy crítico de arte, ni literario, ni lo pretendo. Pero alguien me dijo una vez, mira, para entender una obra, sea de arte o literaria, tampoco hay que entender mucho. Hay simplemente que abrirse a ella y si te llena, te emociona, te embarga, te capta la atención desde primera hora, es que es buena. Y a mí me ha pasado esto con la expatriada de Esperanza Vázquez. Esperanza, qué obra, qué pedazo, permítase me la expresión de obra literaria magistralmente contextualizada, perfectamente hilvanada, los personajes... Bueno, ahora hablaremos porque no tiene desperdicio y yo lo que invito desde ya, ¿eh? Si no la tienen en casa, en sus librerías particulares, en sus bibliotecas particulares, háganse de un ejemplar y... Déjense llevar. Esperanza, yo quisiera que antes de empezar a hablar de tu libro, habláramos de cómo te acercas al mundo de la literatura, porque los que te conocemos, bueno, sabemos que tú eres sevillana, obviamente, pero muy nervense porque ya vas más de media vida en nuestra localidad. Trabajaste en el Hospital de Río Tinto, en el Departamento de Recursos Humanos, antes estuviste en otro centro sanitario, pero aquí es donde has desarrollado prácticamente tu carrera profesional. Has sido concejala del Ayuntamiento de nuestro municipio por el Partido Socialista como independiente, después por la izquierda unida ya como militante. Has estado muy unida a la lucha obrera, sindical de esta localidad. Bueno, como mencionaba Ricardo Gallego, que es tu marido, ya se dice prácticamente todo, ¿no? Entonces, prácticamente son las bases, fíjate, que al menos yo creo que pones encima de la mesa para intentar echar a andar con este libro. Pero bueno, ahora me comentarás. Yo quiero que me comentes antes de nada, Esperanza, cómo te acercas tú al mundo de la literatura. En realidad siempre me gustó escribir, siempre, desde muy pequeñita. Yo recordaba en la presentación del libro de Sevilla que yo cuando tenía esos 14 o 15 años donde la adolescencia y las hormonas te hacen escribir unas poesías horribles, ¿no? Que yo firmaba lema con el nombre de Nancy y que además nos reuníamos un grupo de chavales donde todo el mundo escribía poesía, cuál más mala, ¿no? Y después pues he escrito muchas cositas que tengo guardadas, otras cosas que Dios sabe dónde están. Me gusta hasta escribirle los cuentos a mis nietos. ¡Qué bien! Sí, mis nietos. Yo siempre les regalo un cuento escrito por mí. Y siempre me ha gustado escribir. De hecho, me hubiese gustado haber estudiado periodismo, me hubiese gustado haber estudiado filología, pero bueno, me tiré por la sociología, tiré por otros campos que por mis inquietudes me atraían en aquellos momentos. Bueno, pero para llegar hasta aquí hay que hacer, hay que tener un mínimo de formación en cuanto a escritura, literatura, se refiere. He leído mucho, creo, que es fundamental. He leído mucho. Y después estos años que he estado en Sevilla porque me tuve que marchar para ayudar a mis hijos con el tema de los nietos y eso, pues también estuve en un estado, estoy, vamos, soy miembro de una tertulia literaria en Sevilla que además las tertulias literarias siempre tienen un purito un poco pedante, siempre un poco, bueno, como esas faunas, tú sabes, ¿no? Sí, hay cierto valor. Sí, sí, sí. Pero yo di por suerte con un grupo de gente muy normal, muy sencilla, cada uno de su profesión y ellos mismos fueron los que yo le contaba la idea de lo que estaba haciendo y aparte de mi familia, los compañeros de la tertulia, fueron los que me animaron, Esperanza, publicará, publicará, publicará y la publiqué. Esperanza, antes de llegar aquí también, insisto, tú te adentraste en el mundo de los relatos, tienes algún relato premiado. ¿Hay algo de esos relatos aquí en esta obra? Quiero decir, los relatos que tú has escrito con anterioridad, ¿alguno de ellos te ha servido para en algún momento decir tengo que ir más allá? Sí, porque yo hace años hice un curso en la Universidad de Sevilla con José Carlos Carmona, que hace unos cursos de literatura creativa y fue un curso para mí fundamental, aprendí muchísimo y algunos relatos, pues claro, te enseñan mucho, es decir, a la hora de escribir un libro, tú sabes, no es decir y contar, es cómo lo dice, cómo lo cuenta, cómo llega la gente, qué voz utiliza, qué tiempo utiliza, si te das cuenta, pues yo uso una voz onicente, que eso significa algo distinto, me hubiera gustado haberlo contado en primera persona, escribí varios capítulos en primera persona, pero lo resistes, sí. No, lo tuve que quitar porque como hay un desfase importante de tiempo actual, tiempo pasado, sonaba muy inverosímil, entonces opté por el onicente, porque yo además quería meterme en el personaje, yo ha sido como, quería escribir, suena muy mal, pero quería escribir revelándome, quería escribir sufriendo, quería escribir vengándome, quería escribir de esa manera, entonces la única manera, y había muchos personajes, entonces tú no podías utilizar una primera persona, ahora estoy escribiendo una en primera persona, pero necesitaba eso, ¿no? Pues vaya que si lo consigues. ¿Cuándo surge la chispa de las patriarcas? Hace bastantes años, mira, hace muchos años, porque yo soy una persona que tengo mala memoria, y yo desde que estoy en Nerva, he trabajado, me parece, mucho con la comunidad, ¿vale? A mí me he incluso, yo qué sé, yo llegué, te quiere meter la asociación de la guardería, de mí, yo que tiene cuarenta y tantos años, está muy relacionada con las mujeres, creamos una cooperativa hace muchísimos años, cuando las mujeres nos reunimos, tenemos una capacidad buenísima para contarnos nuestras historias, y todo eso ha ido entrando en mí, ¿no? Siempre lo digo, soy como una esponjita, y hay historias que me han afectado mucho, mucho, y muchas veces incluso he esperado que lo cuenten otra gente, pero digo, bueno, yo lo he entendido así, yo lo he escuchado así, y lo siento así, entonces, he ido poco a poco, tuve la suerte también, de que el tema de la huelga de 1920, que tú sabes, ha sido tratada en algunos artículos, desde otro punto de vista, esto es una novela, es una ficción, pero es verdad que está... Sí, pero basada en hechos reales. ...en hechos reales, y en un contexto social y político, tanto en el país como en la zona, muy trabajado, ¿no? Lo he intentado por todos los medios, sin ser yo, pues, ni historiadora, ni nada de eso, lo he intentado por todos los medios, eso supuso un año, un año de documentación, un año de documentación. He tenido la suerte que he dado con gente muy amable, empezando por la fundación de Río Tinto, por la hemeroteca de Pablo Iglesias en Madrid, ni te cuento, el centro histórico de Salamanca, de la memoria histórica de Salamanca, donde tengo un listado de los niños que fueron a Madrid, un listado, las editoriales como quieren... Ahora tú sabes que se llevan los micro relatos, esto es un tocho, ¿no? Entonces, me quitaron un montón de documentación, pero si yo hubiera podido, como homenaje, yo hubiera puesto todo lo que he descubierto. No quiero desvelar ni hacer spoiler de la novela, pero ahí hay un niño que muere, eso es cierto, y que muere ese día, y que muere con esa enfermedad, y que muere cuando Browning estaba reunido para acabar con esta huelga, y cuando los sindicatos dejan tirar a la gente. Yo aquí, no es que ponga a parir, ni que yo fuera buscando la crítica social. La crítica social me la encontraba, los problemas sociales me lo encontraba. Bueno, no vamos a hacer spoiler, pero el final sí que no lo vamos a contar, el final lo recomiendo, no lo vamos a contar, pero sí vamos a hablar de la novela. ¿Qué es primero? ¿La contextualización de la comarca, el tiempo, o el personaje, o ambos a la vez? ¿Cuándo piensas en cada una de estas cosas tú? Es ambos a la vez, porque yo tuve la suerte de contactar con una de aquellas niñas que se llevaron. Bien. ¿Vale? Y que la novela, cuando me dicen, incluso en Sevilla, me preguntaban mucho, la novela es tan amplia, que por qué lo dejan la expatriada, porque parece que va a contar la historia de una mujer que la expatriaron. Digo, pues mira, la novela la puso el personaje, porque además ella se presentaba ante los demás. Tú sabes que yo fui una niña expatriada, era una persona peculiar y que en un momento determinado, para ella era como, yo qué sé, como vacilando, ¿no? Yo fui una niña expatriada como lo utilizaba, como la pena más grande del mundo, que fui una niña expatriada. Y ya a raíz de eso, pues empecé a indagar, a indagar, ¿qué ocurre? Yo también tuve la suerte por ser concejada y por estar con la gente que estuve. Porque tuve mucha relación con el asilo de Nerva, el cual, para mí, siempre ha merecido un respeto tremendo. ¿Y por qué lo digo? Porque a mí siempre me echaron una mano. Siempre me he cabreado mucho cuando la gente han criticado el asilo por esto, por lo otro. Independientemente de sus creencias, porque lo hacen, me da igual. Ellos han cumplido una labor que nadie se ha encargado de ella, ni se encargan. Estamos reclamando, por ejemplo, por una salud pública, una sanidad pública, una educación pública. Pero, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, no pude obviar cuando me encontré con este personaje tan mayor y en una residencia y yo miraba a mi alrededor, soy muy observadora, pues no tuve más remedio que pensar qué pasa con nuestros mayores. Y entonces, lo que más me agarró, evidentemente, fue la parte del pasado, ¿no? De lo que se vivió en la cuenca minera, de lo que supuso no la huelga del 20, desde el año famoso de los tiros, que ya eso aplacó los ánimos de los mineros, porque los aplacó, pero ya a partir de 1913 empiezan de nuevo a surgir, empieza también a unirse los sindicatos, ya cada uno con sus distintas, y a mí me parecía que era fundamental contar historias de personajes, pero no como grandes epopeyas, sino, uy, la huelga del 20, lo que significó el año 1888, yo quise embarrarlo todo, es decir, yo me quise ir al escalafón más bajo de la sociedad para ver cómo vivían aquellos grandes acontecimientos. Bueno, y lo narras de una forma magistral en capítulos como, por ejemplo, la huelga de 1920, lo narras también de una forma magistral, a mi entender, con la marcha de esos niños repartidos por prácticamente toda España, con una solidaridad tremenda por parte de las clases más humildes, con una obviedad insultante por parte del gobierno de la nación, al amparo de lo que hacía la todopoderosa Company y Límite, esos dos capítulos desde luego son muy emocionantes, y el libro también a mí me gusta personalmente porque discurre de forma paralela por el pasado, ese pasado del que estamos hablando y el presente que pone de manifiesto María en su habitación 333, en el amanecer, con todas sus reivindicaciones, con todos los reaños que tiene el personaje, ¿el personaje realmente es así, Esperanza, o también tú puedas seguir un poco con la novela? Hay todo, hay personas... Es magnífico el personaje de María. Bueno, casi todos los personajes de la novela, incluso algunos en el pasado y algunos en el presente, es un conglomerado de carácteres, un conglomerado de gente, ¿no? Por ejemplo, en el presente, para mí era fundamental el carácter de María y la cantidad de gente que no quieren, que no se adaptan, que no quieren, pero aparecen personajes entrañables, como es Caridad, es la buena vecina que tenemos todos, que es fundamental, y en el pasado nos encontramos con una partera. Sí, 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 el personaje de la joyera de la partera es magnífico. Que yo no le pongo nombre, viene de la joya y le llamamos la partera, que lo mismo, ponía bien un hueso, que buscaba comida, ¿no? Es fundamental. Y mira, has comentado una cosa al principio, a mí una de las cosas que más me emocionó, porque no lo voy a negar, que hablamos de la marcha de los niños, pero no fue solo la marcha de los niños, la solidaridad de España y como tú dices, de los gremios que están en el escalafón de la clase trabajadora más bajo, fueron los que más se implicaron. Sí. Y que mientras la compañía, el gobierno de Eduardo Dato o los caciques de la zona daban la espalda a lo que estaba ocurriendo, que había una hambruna, había fiebres amarillas, las cigarreras de Cádiz, lo he dicho muchas veces, gente muy humilde enviaban 20 pesetas. Sí, sí, sí. Y era un sacrificio para ellas, pero es que después hubo miles de actos solidarios, no solo llevarse a los niños. Hubo teatro, hubo corridas de toro, hubo bailes, hubo de todo, de todo. La solidaridad, esa unión es la que yo ahora he hecho en falta. Sí, sí. Porque seguimos viviendo en una sociedad injusta, donde el trabajo sigue siendo precario, más individualista, ¿verdad? Más individualista, porque yo creo que al final a esta gente le sirvió mucho la unión, pero en esta novela hay mucha derrota, ojo. La unión no es que venceremos, no. Hay derrota por expuerta, pero yo creo que la sociedad avanzó mucho también con la derrota. Bueno, hay capítulos también terribles, como, bueno, el sufrimiento de esas madres, de esos padres, meses, en los meses más calurosos del año, en esa cuenca minera que era puro azufre, todo, sin nada que llevarse a la boca, bueno, unas calamidades tremendas que solamente se encontraban su bálsamo en esa solidaridad de la que hablaban, ¿no? Pero también narras y retratas de una forma muy fiel todo lo que sucedió en esa comarca en esos años 20 y en esos meses de la huelga general, de una manera terrible, porque es así, porque uno lo está leyendo y dice, Dios, ¿cómo puede ser esto? A mí me impactó porque, mira, Hipólito, la compañía llegó a intentar cortar el agua, no es mentira, impedía que llegaran los alimentos, las concejalías y los alcaldes también de aquella manera, ¿no? Hoy mi gente, pero al final no le daban la espalda a la compañía, pero hubo, es que se cerró hasta el hospital, es que cerró hasta el hospital, es que Cristóbal Roncero no daba abasto, no daba abasto para atender, estaban las fiebres amarillas, era terrible lo que estaban pasando y una de las cosas más importantes para mí es cuando las mujeres cansadas del 13, el 14 y el 17 que fue una huelga nacional, una huelga que aquí los pobres sufrieron y estaban hasta aquí de huelga, las mujeres ya decidieron, mira, ¿sabe qué os digo? crearon las volantas y eran una serie de mujeres que iban por los alrededores de los pueblos porque había muchísimo, había mucha leña entre los esquiroles y los huelguistas como es normal y ya está, porque es normal, entonces ellas intentaron por medio de la palabra, por medio de la razón, intentar hacer comprender que estaban dañando a su propia clase y lo intentaron y se iban a las sierras por cosas y abusaron de ellas y muchas historias que he encontrado, muchas muy duras, ¿no? Yo además, bueno, ya con la época de la guerra civil ni te cuento, ¿no? sí, 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 te he dicho que me encanta el personaje de la partera y hay un capítulo que creo que es cuando viene al mundo María en 1917, es así, ¿no? María, 1917, no, no, era el del parto, el noveno parto, ¿no? 1917, que es cuando viene al mundo María, con qué dignidad, con qué humanidad la partera atiende a su madre, bueno, es que la humanidad que desprende es para amarla, dice luego, al personaje, ¿no? Cómo lo hace, cómo lo anima, con lo mal que venía el parto sí, además como mujer, quizás ahí, porque yo no he intentado en ningún momento, aunque hay muchísimos personajes femeninos, pero como mujeres, describir ese parto para mí era importante, recordar los dolores de mi propio parto, imagínate. Bueno, te puedo garantizar que yo, hombre, leyendo ese, sí, 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 Dios mío, se rompen, el líquido corre por las espaldas y no teníamos las facilidades que tenemos hoy, no había gotero, no había nada, había palabras dulces, había masaje, había fortaleza, había que tirar para adelante como fuera, como fuera, y si tanto la labor de, yo creo que son mujeres muy fuertes la mayoría, unas más silenciosas que otras, creo que Felisa es un personaje importante, el personaje de Rosita para mí es entrañable, y nada. Oye, y esta humanidad de la que hablamos también, claro, todo en la vida tiene su anverso y su reverso, el bien y el mal, y lo retratas perfectamente también en las dos familias, en los are y en los mimbreros, una familia cargada de humanidad, de genocidad, de bondad y otra cargada de odio, de maldad, terrible, ¿no? ¿Cómo vistes a estas dos familias, Esperanza? Yo creo que había más familia como los are, afortunadamente, creo que sí, pero bueno, la maldad también existe o las equivocaciones, o no estar bien de la cabeza, no lo sé porque no me gusta juzgar, porque siempre hay gente que se arriman al sol que más calienta y esta familia, si te das cuenta, empieza mal desde que tienen un hijo enfermo, ¿no? Sí, que no lo aceptan, que no lo aceptan, lo tratan como un animalillo, ¿no? Como un animalillo, es terrible y como muchas veces la maldad o los errores no están ni siquiera premeditados como le ocurre al de los frailes cuando vende a su hija, ¿no? Pero que hay hombres que se han jugado a las cartas a las mujeres, te lo aseguro. Eso es real, como la vida misma, sí, 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 sí. ¿Vale? Que hay hombres que se han dedicado a ser chivatos, lo hay, que denunciaron por odios en una guerra civil para que los detuvieran y los mataran, lo hay, gente que las personas valientes y normalmente gente que después van con un sombrero para que, porque además no van de cara, ¿no? Y yo creo que esos personajes los hemos conocido todos, todos. Entonces, la novela es muy coral, yo creo que es muy coral, que tiene muchísimos personajes y entonces decidí escribir todo lo bueno de todos los personajes que conocía más detalladamente y buscarme un individuo, un individuo pues que terminara en los propios infiernos, sin desvelar nada. Lo clavas, lo clavas, porque... Que termine en los propios infiernos, Se lleva uno toda la novela diciendo este personaje cómo puede salir en la dene de todo lo que está ocurriendo. Es que hubo personas que hice mucho, han hecho daño, gente aquí, han hecho daño. De hecho, tú sabes, y lo sabes mejor que nadie del pueblo, ahí hay muchos nombres reales y hay nombres reales porque yo no los escondo. Sí, eso te iba a decir, tú no has temido en ningún momento. Yo no he temido en ningún momento, ni siquiera cuando nombro a la familia de Mazda ni a nadie. Sí, yo no temo absolutamente a nadie, en absoluto. Cuántas veces la riqueza o la eláldica de una familia y la fortuna de una familia está basada en miserias antiguas. Eso es así. Y de hecho, está demostrado que hubo una partida del gobierno para que los trabajadores y los huelguistas trabajaran en las carreteras durante la huelga y se fueron a hacer las carreteras de la finca de estos señores. Es decir, que no tuvieran ellos culpa porque eran un poco lo normal. Pero, es que es una canallada. eso sigue ocurriendo. Eso sigue ocurriendo. Y personajes como Cristóbal, yo no tenía más remedio. Yo he estado muy en contacto con María, con la bisnieta de Cristóbal. He indagado mucho en su vida y la partera. He conocido muchas historias de mujeres que son pequeños fragmentos de la partera. Qué triste cómo termina la partera en tu vida. Saltaron las lágrimas. Cómo terminó Cristóbal. Cómo terminaron tantísima gente. Sí, sí. Y también nombro con nombre y apellido a aquellos que hicieron sufrir a la gente. Sí. Lo siento mucho. Lo que tú no puedes ser es que gente que mataron a muchos hombres y dejaron muchos huérfanos al año siguiente crearon el colegio de orfandad de Nerva. Ahí metemos ahora a los hijos de los que hemos matado que muy bien que estuvieron en un sitio donde tener pero para mí es una ironía repugnante que quiere que te diga. No estarían con sus padres, ¿no? Y la historia de Catalina es cierta, la historia de... Yo creo que casi todas las historias son ciertas. Hay poquita ficción, ¿no? En el libro si tuvieras que hacer un porcentaje entre realidad y ficción prácticamente mayoritariamente es real. ¿Cómo te diría? Hilar o sobre... Todo esto me ha costado mucha ficción y mucha fantasía. Sí, sí. Pero hay muchísimo, muchísimo real. Sí, sí. Y tengo... Cuando a mí me dicen esta, me orgullo, sería, estoy una harta tranquila de pensar que cuando yo me vaya de este mundo que cuando yo me vaya de esta tierra me refiero cuando me muera pues que mis hijos las generaciones futuras tengan ahí igual no sirve para nada. Pero mira, yo lo he contado. Sí. Y ya está. Oye, háblame de María que es prácticamente la que conduce toda la novela, ¿no? Desde el principio, ¿no? Y además yendo al pasado, volviendo al presente. María es una mujer que jamás encontró su lugar. Por eso le dejé la expatriada. Jamás encontró su lugar. Sí. Con tres años se la llevan. Sí. Ella recordaba perfectamente cuando se la llevaron. Ella después cuando termina la guerra civil como miles de mujeres fue un éxodo de lo rural a lo urbano como ahora hacen las latinoamericanas que vienen para acá para cuidar a nuestros mayores. Pero está en Sevilla, estando en Sevilla extraña su tierra, extraña su gente, su familia. Claro, ella vivió muchos años. Ella la extraña muchísimo. De hecho, ella se escapa de la casa de los señoritos cuando detienen a su madre que fue real, que fue real que fueron a por ella cuando la mayoría de las mujeres estaban cogiendo carbonillas. El otro día una vecina me enseñaba una foto de ella con el barril con la carbonilla. Sí. Que la tengo, una maravilla. A ver si te la paso. Sí, sí, sí. Además que le encantaría porque vive. Sí. Vive la mujer. Y ya te digo que María no encontró nunca su lugar. Tu encontró en Sevilla o descubrió el amor entre comillas. Entre comillas. Y cuando ella vuelve aquí pues ya no quería era una mujer muy lista, muy viva, con muchos bríos y le encontró el regustillo a la ciudad. Y cuando vuelve pues imagínate también cómo termina, ¿no? Sí. Bueno, eso no lo vamos a contar. No, no, vamos a contar todo el libro. Pero es real es decir que es patriada una persona que no encuentra su lugar nunca. Sí, lo dice todo el libro. O sea, el título del libro lo dice ella. Lo buscó ella. Sí, lo dice ella. Y después, ¿cómo era ella? Pues una joya de narices. Sí, una persona cabreada, cabreada con el mundo, cabreada de donde estaba en ese último momento de su vida. En fin, era una persona insoportable, queridamente insoportable Esperanza dice que te quedas muy tranquila. Tranquila. Muy satisfecha con esta obra. Porque además de ser tu primera lugar, ¿esto qué supone para ti? Con todo el entorno, con nuestra comarca, con nuestro pueblo. Mira, esta pregunta me cuesta mucho trabajo, Hipólito. Yo amo a Nerva. Yo llegué aquí con 24 años y tengo 68 años. Si yo no estuve aquí más de la mitad. Yo aquí han nacido mis hijos, los he criado, tengo mis mejores amigos. Yo he encontrado aquí unos amigos y unas amigas entrañables. Pero en los pueblos tú sabes que hay situaciones difíciles y se sufre también. Yo no soy una persona rencorosa. Eso te lo puedo garantizar. Para nada. No me gusta juzgar. Hombre, si alguien me hace mucho daño todo duele, ¿no? La herida te sangra, pero a mí me ha servido este libro para reconciliarme conmigo misma y con mi pueblo y con mi cuenca minera. Porque yo ya en Sevilla me siento una extraña. Yo en Sevilla y me emociono, me siento una extraña. Yo me siento de aquí, he amado, he sufrido, me he sentido querida y del resto pues ya está olvidado. Sí. Se ponen los pelos de montaña Esperanza porque comparto todo lo que lo que dice y además me encanta que el otro lado es así, hay que ser así, hay que ser trampa. Yo quiero terminar mis días aquí y quiero vivir aquí y mi compañero de mi alma adora su tierra y con todo lo que ha luchado yo nunca le he escuchado ni un insulto ni una palabra ni hablar nunca más de nadie y hoy le habla todo el mundo y eso es lo que yo quiero, hablarme con todo el mundo y compartir si aquí estamos tres días. Por cierto, me interesa mucho la opinión de Ricardo sobre esto o quién ha estado ahí, ha estado a tu lado, ha estado... Sí, Ricardo en Sevilla el pobre no estaba bien, entiéndelo. Aquí le das el uno que pasa, el vecino. Yo vivo en un séptimo, último en Sevilla, el pobre no está bueno, entonces después el confinamiento, entonces el pobre ha estado un poco muy solo. Yo lo que hacía es que cuando terminaba un capítulo se lo daba a él pero bueno, como no es muy objetivo me decía ¡qué bien está! ¡qué bien está! Y cuando los tres o cuatro días lo leía yo le decía a Ricardo pero como dice que está bien si aquí hay unos errores que como puedo... Si me he metido en un pasado cuando estoy hablando en un presente porque quiera que no escribir cuesta trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya está. Y más cuando llevas dos tiempos, Es que es complicadísimo. Sí, pero él nada. Él ha disfrutado mucho con la novela y mis hijos. Y ya está. Bueno, ¿y cómo va? La novela que te dicen tus editores por donde has estado porque que me coste a mí se presentó en Sevilla, se presentó en Nerva, en la Feria del Libro... No me digas, sí. Sí, la novela... Yo me invitaron y a la Feria de Madrid pero mira, se casaba Paloma. Ricardo, ¿cómo está? Yo tampoco ando muy católica y yo le dije al editor que no. Entonces, en la caseta que hay para las editoriales andaluzas lo pusieron y se vendió. Estuve también en varios sitios y eso. Y ahora ya se va a hacer una segunda edición porque voy a presentar el libro en la campana. Qué bien, ¿no? En la campana y para la Feria del Libro de Sevilla que es en octubre y lo que venga. Qué bien, genial. Y ya lo que estoy deseando es meterme en mi cuarto porque además es muy bonito meterte en tu entorno, tu ordenador y empezar a crear, a imaginar y a escribir y estoy... Bueno, has dicho que tienes un proyecto ya en mente, ¿no? Sí. ¿No puedes adelantar algo? Sí, es una... Probablemente una novela mucho más corta. Quiero que sea narrada en primera persona. Que sea divertida. Vamos a dejarnos de tanta pena. Vamos a cambiar de registro. de una mujer que vive los años de cuando estuvieron los americanos en los años 70 en la base de Morón y de San Pablo en Sevilla. Sí. Y cómo transcurre su vida. Bueno, pinta bien. Sí, pinta bien, ¿no? Pues también termina en el barrio chino de Barcelona. Muy bien. ¿Y con la misma editorial? No, no, eso no lo sé yo. ¿Con otra? Ya veremos. Ya veremos, ¿no? Las editoriales son... Yo aquí tuve una suerte Sí, sí, sí. Porque ahí me hablan de autopublica y me meto. Yo estoy yo muy vieja para eso. No, esta es una obra que merece la pena tener un sello detrás. Y tuve suerte. La leyó el editor y me dijo te la publico. Digo, pues muy bien, pues muchas gracias. Sí, sí, sí. Oye, Esperanza, ¿sabes que el Ayuntamiento de Sevilla ha convocado el premio a Modena Grandes, ¿no? Sí, sí. Yo lo he estado descubriendo. Este ya no te va a pillar porque son... La primera edición es para obras del año pasado. Pero la segunda edición esto tiene que estar ahí. Sí. En el concurso. Bueno, ya apuesto por ti. Nunca he pensado en esas cosas. ¿Han leído las bases del concurso de la Modena Grandes de Sevilla? No, lo he visto. Lo he visto que la han aprobado. Esta obra tiene que estar en ese concurso. Este año no puede ser porque es para obras del año anterior, pero la segunda edición quiero que se presente esta obra. ¿Voy? Sí, sí, sí. A ver si me echan una manita. Nos encantaría estar el día en que se diera a conocer el dedito del jurado y saliera a la expatriada porque lo merece. Lo digo con el corazón, con mucha sinceridad. Y yo creo que todo el que lo haya leído coincidirá conmigo. Y el que no, bueno, pues aquí está. Para leerlo, puede o no coincidir con lo que yo estoy comentando, con lo que hemos comentado hoy aquí con Esperanza. Pues para eso está la libre opinión. Pero los sentimientos que yo he encontrado con esta novela, pues hoy necesitaba compartirlos contigo y con todos nuestros amigos que nos siguen. Esperanza ha sido un placer tenerte aquí, hablar de tu libro. Te deseo muchísimo éxito. Bueno, ya lo estás teniendo en esa primera edición casi agotada. Esta es una de las obras que merece la pena que estén al alcance nacional. Muchas gracias. Ojalá y vengan muchas ediciones porque historias como esta reales con la vida misma han de conocerse. Y sobre todo por las generaciones venideras. Así que nada, un placer. Esperanza. Muchos éxitos. Muchísimas gracias. Muchos éxitos. Muchas gracias. Bueno, amigos, pues con la expatriada nos vamos. Se los recomiendo encarecidamente. Léanlas si quieren emocionarse y si quieren conocer parte de nuestra historia y descubrir personajes de todo tipo. La mayoría entrañables. Ha sido un placer. Nos volvemos a encontrar cualquier día de estos también en este sitio tan emblemático, rodeado de libros, de historias, de novelas, de todos los géneros. La biblioteca municipal José María Morón. Hasta siempre. Sean felices, por lo menos intentenlo.